Los derechos morales son una serie de derechos distintos y separados a los derechos de autor y se rigen por leyes diferentes. Los derechos morales buscan proteger el vínculo entre una obra y su autor. La ley de derechos morales le concede al autor de una obra los cuatro derechos aquí identificados. Cualquier violación a estos derechos puede resultar en una reclamación judicial por el autor de la obra o sus herederos. La ley de derechos morales de autor de Puerto Rico es la ley estatal que establece estos derechos. Esta ley también establece que no será de aplicación para los trabajos hechos por encargo.